Como camino sobre agua o muevo las montañas que dirigen mis pasos Con el tiempo está pasando preguntas de la vida No vea lo que tú explicas, en mi mente yo me digo en esta cárcel Yo sigo, miro por las barras, siento que no tengo esperanza Veo todas las clases, tipo de raza, pecado no tiene color Siento este dolor, no tengo control, yo grito al señor ¿Por qué decidir caminar sin ti? Déjame ver cuál es tu plan final Rabi, ya salí, se fui y los ojos los abrí El ejemplo yo vi en que murió por mí Grandes son sus maravillas, cambió esta cara fría Envíame, como dijo Isaías, por la fe es la certeza de lo que no se ve El poder de las palabras penetrándote Mi abuela el día que yo nací dijo Este niño tiene un gran destino Va a ser usado por Cristo Se arrodilló, lo inclamó por mucho tiempo Luego el enemigo quiso destruir mis sueños Tras cada ilusión mis ojos iban creciendo Todavía no había llegado el sufrimiento Mostrándome el dinero, a Mari, a Juana El bolero sin música, Jezebel, Lucifer Fue largo y extraño gateando como un bebé El camino y vino la muestra de lo que no se ve De repente una noche una voz escuché Y me dijo, siéntate hijo, abre mi libro, empieza a leer En aquel Salmo 40, versículo 3 Anyway, eso era el día de ayer, ahora mírame Yo lo sé, que sé, que sé, que lo sé Arrepiéntete, sé valiente, atrévete a creer Por la fe, construyó su arca Noé Por la fe, sacó el pueblo de Egipto Moisés Por la fe, cruzó el río Jordán Josué Por la fe, un manantial en el desierto ayer Por la fe, a ningún peligro temeré Por la fe, ni dudas ni dolor tendré Por la fe, alegre al mundo le anunciaré Con Jesús en la gloria para siempre viviré ¿Cómo puedes explicar el movimiento del cuerpo? El arco iris, el sol, las nubes, el cielo Tú respirando, sintiendo, viendo los elementos El agua, el fuego, la creación y el tiempo Emociones saliendo como cascadas cayendo Dime también, cuando caminas, ¿sientes el viento? ¿A qué te refieres? ¿Por qué me preguntas esto? ¿Necesito yo un texto para estar en lo cierto? No solo eso, también revelación de los versos Para así poder conocer a un Dios perfecto El absoluto, único que puede llenar tu hueco No es cuento, mira las noticias y los eventos Hay un mundo falleciendo en falsedades Creyendo viejo, ciego me quedo Sin conocimiento perezco Pero basta su gracia cual no merezco Nueva criatura madura y llena de vida Cambié 180 grados de punto de vista Soy producto de la fe, ahora escucha la pista Por la fe, construyó su arca Noé Por la fe, sacó el pueblo de Egipto Moisés Por la fe, cruzó el río Jordán Josué Por la fe, un manantial en el desierto ayer Por la fe, a ningún peligro temeré Por la fe, ni dudas ni dolor tendré Por la fe, alegre al mundo le anunciaré Con Jesús en la gloria para siempre viviré Ahora todo el reino se me ha sido revelado Por medio de la fe, mira como he prosperado Fíjate en mí, si el ver para creer te han enseñado Hay un mundo invisible, lo verás tarde o temprano Llegarán los días que los enfermos serán sanados Por gente común y corriente con un gran llamado Verás oír al sordo, caminar al paralizado Ya esto lo he visto donde estoy congregado Nuestro el ajo papo ya está confirmado El reino de los cielos a la tierra ha llegado Salte de ese cuento viejo que te tiene atado El vehículo del cielo es fe en Jesús, ya está claro Por la fe, construyó su arca Noé Por la fe, sacó el pueblo de Egipto Moisés Por la fe, cruzó el río Jordán Josué Por la fe, un manantial en el desierto ayer Por la fe, a ningún peligro temeré Por la fe, ni dudas ni dolor tendré Por la fe, alegre al mundo le anunciaré Con Jesús en la gloria para siempre viviré Por la fe, construyó su arca Noé Por la fe, sacó el pueblo de Egipto Moisés Por la fe, cruzó el río Jordán Josué Por la fe, un manantial en el desierto ayer Por la fe, a ningún peligro temeré Por la fe, ni dudas ni dolor tendré Por la fe, construyó su arca Noé Por la fe, sacó el pueblo de Egipto Moisés Por la fe, cruzó el río Jordán Por la fe, cruzó el río Jordán Josué